No sé si pueden escuchar los petardeos Hermosísimo Hola a todos, como podéis ver, no soy Al Vázquez Ale está editando un montón de vídeos de todos los viajes que ha tenido hasta ahora para publicarlos en el orden correcto y ha llegado esta unidad maravillosa de Audi RS5 en este rojo espectacular que vamos a probar para todos ustedes y voy también quizás a dar unas pequeñas opiniones respecto a Europa y lo que tenemos aquí en el mercado de automóviles yo soy un fanático de las dos y las cuatro ruedas y todo lo que pueda llevar motor así que me veréis por aquí de vez en cuando como algunos otros vídeos de Al con el 4x4, etc. Espero que os guste esta presentación y que le deis like y sigáis a Al todos los que no lo seguís y vamos a verlo, dale Uff, ya llegamos a 100, ya señores Uah, esto se nos para de empujar que cambios más rápidos, es una delicia, una delicia para los que preguntan la diferencia entre las cajas automáticas convencionales y los dual clutch o PDK de Porsche la velocidad de engranar una marcha escuchen el borboteo del escape buenos días desde la ciudad del sol Miami que mejores días que probando esta bonita pieza de Audi no se podía quedar sin grabar este Audi RS5 el último modelo de Audi deportivo y como podéis ver cada vez que digo Audi salta la pantalla de existencia muy buenas impresiones para llevar apenas 10 minutos montado en él como podemos ver el interior es 100% Audi RS unos acabados deportivos hermosísimos de Audi un volante achatado de piel vuelta el cockpit de Audi maravilloso con toda la información posible a mostrar tenemos puesto el modo Dynamic el más deportivo y radical que de confesar que creí que iba creí que iba a emitir más sonidos esos escapes del motor V6 porque yo soy fanático del anterior Audi RS5 V8 atmosférico y ahí es donde entra la duda este auto cuesta aproximadamente 100.000 dólares precio base un Audi RS5 V8 atmosférico con ese sonido celestial lo podemos encontrar en el mercado por unos 35.000 dólares aquí en Estados Unidos y quizás ahí es donde entraría el purismo ¿qué nos ofrece este 2.9 V6? a pesar del downside del motor nos ofrece un empuje desde las 2.000 revoluciones bestial, bestial es decir, a 20 millas como vamos ahora aceleras y esto sale disparado disparado tenemos proyección del lap timing en el parabrisas presión de las ruedas nos marca absolutamente todo si lo queremos meter a un circuito por supuesto que sí el engranaje de las marchas es rapidísimo una tras otra dual clutch Audi siempre tiene unas buenas cajas de cambios rápidas tenemos aquí toda la información del vehículo del Dynamic Mode la temperatura del motor de la transmisión el diferencial las fuerzas G en aceleración y deceleración la temperatura de los neumáticos absolutamente toda la información y vamos a ver si podemos acelerar un poco más esta bestia escuchan ese bramido 440 caballos muy, 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 muy logrados empujan en toda la parte baja de las revoluciones hasta las más altas agarra muy bien en las curvas a pesar de que obviamente tenemos carreteras rectas en donde nos encontramos pero sí que agarra muy bien en los cruces puede salir rápido la tracción 4 es obviamente lo mejor de la casa Audi el mejor invento que pudieron tener desde los rallies en grupo B con el Audi 4 tiene una capacidad de agarre descomunal una aceleración que pega al asiento totalmente obviamente los dos turbos soplan como dije desde bajas revoluciones le vas al volante cortitas pero con buen tacto creo que son plásticas aunque tienen un poco de imitación acero o aluminio lo que sí hay que recalcar es que no tenemos ajuste electrónico en profundidad y altura del volante es manual no me importa en absoluto cuando lo que nos ofrece este coche es esta barbaridad de empuje y salida que tiene se nos olvida todo porque el que se compra un RS5 no busca consumos bajos no busca tanta comodidad quizás ahora mismo voy rebotando bastante en el Dynamic Mode y no me importa en absoluto los asientos son absolutamente cómodos y confortables empuja en todo el régimen de revoluciones es impresionante lo bien ajustado que están estos turbos gemelos yo tengo un coche 3.0 V6 también también twin turbo 300 caballos y si se nota demasiado los 144 caballos de diferencia obviamente estamos comprando un carro precio base de 100.000 dólares pero el el que va por él sabe lo que busca es como el que va a comprarse un RS6 de 160.000 dólares es un carro familiar sí pero como yo digo es la excusa perfecta para un padre de familia que le gusta correr yo no sé por dónde suele hacer a los vídeos cerca de de su casa porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo para para movernos ahora mismo estamos un poco improvisando vean estamos a 2000 revoluciones y es acelerador al suelo y esto es impresionante lo que empuja podemos ver el torque y la potencia de los turbos en el cockpit tenemos absolutamente toda la información que necesitamos como para la calle así como para meternos a un circuito y dar unas vueltas rápidas tenemos el lap timer en el proyectado en el cristal una amortiguación súper súper bien trabajada como os explicaba antes es cómoda pero al mismo tiempo directo la dirección es aplomada en dynamic mode un conjunto muy 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 bueno la verdad se mueve el coche se mueve como si pesase menos como pueden ver tecnología LED de Audi con los cinco puntos de posición y la torre vertical una iluminación buenísima tenemos entradas de aire semifuncionales por decirlo de alguna manera ya que en este tramo central están las luces antiniebla y está tapado pero si tenemos entradas totalmente funcionales y aquí también para la refrigeración muy necesaria en este motor V6 de hecho acabamos de probarlo y al apagarlo estuvo cinco minutos encendido el ventilador con el calor de Miami tenemos esta entrada de aire de los actuales modelos de Audi también la podemos ver en el A3 nuevo y A4 y demás la parrilla de panal de abeja es funcional en la parte baja y en la parte alta aquí tenemos un plástico que tapa todo lo que sería en Europa para poner la matrícula vemos aquí otra entrada de aire funcional la tapa para el gancho por si no tienen que remolcar ojalá nunca pasen agua para limpiar los faros la iluminación siempre perfecta con estos LID que enseñamos antes qué opinan de estos LID de Audi aquí tenemos las llantas de 20 pulgadas que monta unas 275 perfil 30R muy deportivo esta unidad monta Hankook Ventus S1 Evo 2 yo he probado estos neumáticos en Europa y personalmente me gustan mucho se comportan excelente tanto en clima bueno como austero y vemos los discos masivos que trae con los calipers que le llaman aquí pinzas de freno en Europa en color rojo como la carrocería que le quedan espectacular el logo RS esto es lo malo de Miami el no hábitat de poder acelerar un poco los coches el peligro que conlleva que todo el mundo está haciendo un poco lo que quiere en esta ciudad es un caos sobre todo para los que venimos de Europa que estamos acostumbrados quizás a un poco más de buen conducir voy a decir aquí la gente está con el teléfono está maquillándose está haciendo cualquier tipo de cosa en la carretera en lugar de atender 100% a ella y pues no queremos ningún susto freno de mano electrónico una palanca de cambios con un tacto muy bueno gruesa típico de los últimos modelos de Audi levas cortas pero en buena posición llegamos perfectamente con la mano no hay que esforzarse y bien situada siempre para el giro para engranar la marcha cuando necesitemos el emblema 4 aquí bien marcado sello de Audi obviamente como les contaba desde el grupo B de Rallys con el Audi 4 S1 y S2 con ese sonido cinco cilindros inconfundible tenemos dos modos RS para precustomizar nuestras preferencias de amortiguación de dureza de dirección llevo desde que salí con él hace 20 minutos aproximadamente con el control de estabilidad apagado y ya vieron que no pierde absolutamente ni un grado de tracción la rueda está agarrada al asfalto todos 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 los segundos desde que el carro sale el volante es lo que más me gusta de este interior sin lugar a dudas tiene un agarre espectacular el grosor perfecto la piel vuelta que sería bueno agarrar este volante con guantes para no dañarla ya sabemos que aquí hace mucho calor y las manos desgastan todo este tapizado en cuestión de de unos meses un poco mate quisiera decirlo sí pero muy bonita obviamente es un RS hay que caracterizarlos no tenemos piel vuelta en el techo como si podemos ver en el Audi RS6 pero lo que sí quería preguntar es y que escriban aquí abajo en el cuadro de comentarios si tuviesen el dinero para comprarse este Audi RS5 se compraría en este Audi V6 2.9 Twin Turbo de 444 caballos o un 2015 V8 atmosférico con todo ese sonido gritando a altas revoluciones con la misma potencia y 100 kilos menos de peso comenten a ver teniendo el dinero que comprarían hay que contemplar que son 35.000 euros 35.000 dólares aquí perdón de un Audi 2015 en buen estado con unas millas decentes y buen cuidado este el precio base son 100.000 tres veces más vamos a ver si lo podemos llevar a otra zona un poco más apartada o a la autobahn de Miami como llama AL que es hacia los Everglades que ahí podemos tenemos un poco más de margen de velocidad para no superar los límites y no meternos en problemas porque este este carro hay que probarlo como se tiene que probar si no se puede en un circuito al menos acelerarlo en su máximo esplendor los tamaños de estos discos delanteros son de 375 milímetros vean que grandes perforados las pinzas son masivas y en la parte trasera los discos de freno son de 330 milímetros vuelvo a decir frena muchísimo 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 hay que tener en cuenta que este auto pesa unas 4000 libras que vienen a ser 1800 y algo kilos y frena con una potencia impresionante más negro tenemos en el faldón del mismo color brillante que las llantas y la parte delantera la carrocería es toda una pieza en la parte trasera tenemos entrada sin llave la puerta obviamente no tiene marco muy bonita nos encontramos con este interior de Audi que para mi es de lo más bonito deportivo pero le vamos a enseñar punto por punto tenemos una tira de iluminación para las intermitentes luces de cruce son anti-vao para que no se empañen y siempre tengamos una buena visibilidad voy a intentar hablar un poco de lo que AL siempre nombra por ejemplo esta parte del vano motor que es que por qué los fabricantes no ponen botellas hidráulicas para que se levante solo y se aguante estamos en el 2021 por dios son 30 dólares poner botellas hidráulicas V6 bastante bien tapadito plásticos color plata líneas rojas son 2.9 litros 444 caballos y 430 libras de torque que vienen a ser unos 600 newton metro para la conversión está todo muy muy bien visualizado tenemos barras de torsión tenemos la salida de los turbos la centralita todo muy muy bien colocado la verdad todo a fácil alcance se podría meter mano si uno quiere cambiar los filtros de admisión o ponerle alguna chuche algún performance mejor esta caja de cambios es lo mejor después de la PDK de Porsche no hay duda no hay dudas en milisegundos tenemos otra marcha engranada ya para seguir empujando qué borboteos más bonitos no hay lag es tocar el acelerador y el carro sale disparado nada de nada de lag los twin turbo son algo espectacular sacrificamos un poco el sonido atmosférico pero tenemos ese esa patada que nos da desde las bajas revoluciones que nos pega la espalda al asiento bueno por aquí vamos por una zona residencial vamos tranquilitos seguimos en Dynamic Mode pero no molesta en absoluto el sonido ni la contaminación acústica de la que tanto achaca la gente a los carros estas son las pocas curvas que nos encontramos aquí son rotondas es inexistente echamos de menos gente como yo que nos gustan los rallies los circuitos echamos mucho de menos las curvas ya le digo que es impresionante el agarre de este carro impresionante el paso por curvas de este vehículo es sublime vamos a aprovechar de nuevo esta rotonda guau guau como tracción impresionante guau 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 y la capacidad de frenada que tiene estos frenos estos discos perforados es que te echa las ideas para el frente esto es una fiebre no puedes tener este modo puesto Dynamic porque solo quieres escuchar el sonido del escape y acelerarlo más y más yo creo que Al se está perdiendo de probar esta joya aunque bueno me confesó que acababa de probar el e-tron el e-tron de Audi y que se asustó seguro que tiene todavía más empuje que este Audi RS5 no olvidemos que los eléctricos aceleran en un pestañear la velocidad con la que cambia un dual clutch ya está engranada la siguiente marcha fíjense milisegundos milisegundos una marcha tras otra esta caja entrega siete velocidades y la verdad que sé que no deberíamos ni medir los consumos pero son totalmente racionales si andamos a una velocidad normal ahora venimos acelerándolo bastante en acelerones frenadas semáforos pero no es para nada disparatado en comparación al antiguo V8 atmosférico al que volvemos a hacer referencia fíjense que seguimos en Dynamic Mode los escapes abiertos chillando amortiguación dura y aún así vamos pues como en ese Maserati de lujo tranquilitos podemos cambiar a mapa completo pantalla partida donde nos sigue mostrando el bus del turbo de los turbos el torque las revoluciones el GPS un sinfín de modos que podemos variar aquí hasta encontrar que más se acomode a nuestro gusto está a las 7000 revoluciones pero recordemos que estos biturbo empujan muchísimo desde las 1500 revoluciones hasta arriba hasta las 7000 casi es una patada que te mete clavado al asiento espero que al puedas probar esto antes de que se lo lleven porque de verdad que el e-tron estaría muy bien pero esto es motor a combustión donde esté un V10 o un V12 que se quite lo demás esos problemas que tenemos en Europa todavía aquí están un poco lejos pero sí que se están viendo los downsides de motores también ya en Estados Unidos países que tenían esos esas camionetas como las que vemos trucks y demás con motores V10 V8 6.0 litros etcétera etcétera Europa nos tira de las orejas con la contaminación es algo a tener presente pero no se dejen engañar con los eléctricos porque también contaminan la fabricación de baterías hay que hacerla se daña mucho las aguas también hay que desecharlas hay que enterrarlas también y donde se entierra se daña todo así que no es todo oro lo que parece ahí lo dejo la polémica ustedes que creen con los vehículos eléctricos vamos a quitar el control vámonos wow wow han visto el corte de inyección que hermoso este sonido y ese borboteo impresionante Audi siempre impresionante que conste que nadie me está pagando nada ni Audi me está diciendo nada yo tengo otra marca pero hay que reconocer las cosas bien hechas vemos como sigue la curvatura desde el alerón el dip pequeño un detalle muy muy bonito que da un toque deportivo toda la línea toda la línea que viene una falsa entrada de aire como la teníamos en las luces delanteras viene todo por abajo unos escapes ovalados característicos de RS lo podemos ver en el RS3 RS6 etc RS7 suena muy bonito muy muy bonito es reconocer que era un poco escéptico porque me encanta el V8 atmosférico pero de verdad que lograron un sonido muy muy bonito vean el tamaño masivo de la salida oval sensores de aparcamiento el logo de RS5 siempre presente recuerden que estamos en lo más performance de Audi luces LID me parecen groseramente bonitas díganme que opinan vamos con la parte trasera el maletero capacidad de carga sube perfectamente sin ningún tipo de esfuerzo un maletero con anclajes tenemos aquí una pequeña apertura para guardar un botiquín con una toma de 12 voltios de mechero otra tapa aquí para la batería recuerden que delante no la teníamos para reparto de pesos muy bien pensado siempre podemos plegar los asientos desde esta parte y tenemos aquí un gancho para la compra muy útil para que no se nos tambalee cuando vamos con los 400 caballos espremidos al máximo el maletero tiene 420 litros aproximadamente lo único por decir malo entre comillas que antiguas generaciones de Audi tenían era el portón largo con el cristal este es ya 5 puertas esto es 4 así que tenemos una boca de carga un poco más pequeña pero vamos cabe totalmente ahí las maletas de una familia entera vemos los tableros de las puertas con la costura en rojo RS piel vuelta suave muy bonita fibra de carbono mate poco mate los tiradores muy bonitos de diseño tenemos aquí la memoria de los asientos a la exposición de cada conductor y un posavasos un poco difícil de acomodar pero si entra una botella tamaño medio o dos pequeñitas sonido van an olufsen suena espectacular igual que el escape y el motor de este vehículo tenemos goma plástico muy bueno volante de piel vuelta espectacular con el logo de RS como no podría ser de otra manera un volante con unas dimensiones de carreras para mí los más bonitos vean los detalles las pedaleras aluminio muy buen soporte la apertura del capó todos los detalles las costuras en rojo el soporte que tiene tanto lumbar lateral inferior es espectacular podemos extender para tener las piernas más cómodas en las pantorrillas todo absolutamente movido eléctricamente o eléctricamente con este botón sin tener que agacharnos para un acceso más fácil si se ve un poco comprometido las plazas de atrás como sabemos lastimosamente no tenemos ajuste eléctrico de la columna de dirección es manual pero como comentaremos en el vídeo eso poco importa o nada cuando tienes semejante bestia más fibra de carbono cuero tenemos un cargador inalámbrico carga súper rápido más piel vuelta en la palanca de cambios tiene un tacto muy bueno como el volante tenemos plástico piano se ensucia mucho es muy bonito pero se ensucia dos posavasos y un pequeño almacenamiento para llaves o cualquier otra cosa un puerto USB y la carga de mechero 12 voltios ¿qué tenemos desde el asiento de piloto? pues este maravilloso volante de un tacto sublime con las levas cortas pero muy prácticas totalmente a la mano una caja de 8 velocidades súper 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 rápida podemos manejar todos los modos volumen cambios de canción comandos de voz teléfono así como los modos preguardados de RS tenemos la vista para cambiar el cockpit ahora lo enseñamos y vamos a encenderlo como podía ser fíjense que bonito escuche ahí ven el cockpit como suena este V6 como se recoge y como nos lo trae detalles que marcan la diferencia tenemos iluminación nocturna no molesta para nada detalles muy bonitos encima del plástico piano que a mí personalmente me gusta a pesar de ser un carro deportivo fijémonos en la ventilación que tenemos dos difusores centrales uno lateral y esto que parece también difusores de aire no lo es es como una continuación de la línea del difusor por el simple adorno hasta llegar al difusor del copiloto asientos calefactables pero no con enfriamiento un punto negativo aquí en Miami con el calor que tenemos todos los días tenemos aquí los switches selectivos para los modos de conducción que cuando pulsamos nos recomienda Audi Dynamic Auto y Comfort fíjense como cambia el sonido a ver si lo pueden apreciar en Comfort y vamos en Dynamic como se abren las válvulas impresionante tenemos monitor de la temperatura del motor de referenciales y todo ya está en buena temperatura porque estuvimos manejando un rato antes tenemos techo hasta la mitad del coche con protección solar y desmontable sale por encima de la carrocería bastante amplio estamos en las plazas traseras una y una no hay asiento en el centro solo para poner un teléfono móvil o poco más un posavasos y el altavoz de sonido bien grande y he de reconocer que pensé que iba a ser más claustrofóbico si es verdad que al ser completo el asiento te sientes un poco encerrado pero así está en la posición del conductor y las rodillas perfectamente libres tenemos espacio en el techo una parte más jorobada para alojar la cabeza sin golpearnos yo mido un metro ochenta y llego más o menos me llega a tocar un poco la cabeza pero si se podría viajar unas cuantas millas sin problema alguno para la parte trasera tenemos también aire acondicionado podemos gestionar la temperatura desde aquí y una toma de mechero de doce voltios y poco más tenemos luces y espacio para un libro o cualquier cosa no muy grande para meter en la mallita esta del asiento esto ha sido todo lo que os he podido mostrar espero que me perdonéis los fallos que pudo haber tenido o falta de algún tipo de detalle Ale está trabajando durísimo editando los vídeos así que pronto lo veréis ahí de nuevo aquí no se podía perder esta unidad de RS5 os la tenía que enseñar y os leemos en los comentarios lo que os pregunto escogeríais la unidad nueva mínimo 100.000 dólares la misma potencia que la anterior generación V8 o buscaríais un segunda mano en buen estado por unos 35.000 dólares a pesar de no tener turbos ni tanto par ni newton metro como la unidad nueva os leemos escuchar el sonido V6